En una acción coordinada con los tres niveles de gobierno, la Procuraduría General de la República, a través del Control Regional de Procedimientos y Amparo, destruyó 529.033 productos apócrifos. La destrucción de 126.170 fonogramas en formato CD, 188.115 videogramas en formato DVD, 156.385 portadillas y 58.363 estuches, se realizó en el marco del programa de combate a los delitos en materia de derechos de autor, en las instalaciones de la Procuraduría General de la República y en presencia del representante del órgano interno del control de la institución, que constató la cantidad e inhabilitación de dichos productos falsificados. Los productos destruidos fueron decomisados durante una serie de operativos realizados en mercados establecidos y sobre ruedas de varios municipios del Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.